Alemania ha expresado su preocupación por la posibilidad de que pueda enfrentar más suspensiones en el suministro del gas ruso tras el cierre por mantenimiento brandificado del gasoducto Nord Stream 1. El gasoducto transporta gas ruso a Europa por debajo del Mar Báltico. Está previsto que sus operaciones se detengan a más tardar a finales de julio durante 10 días debido al mantenimiento anual. Las autoridades de la ciudad de Hamburgo han señalado que racionalizarán el consumo de agua caliente en las residencias y limitarán el uso de la calefacción en caso de escasez. Cifras estadísticas preliminares muestran que la inflación en Alemania disminuyó ligeramente a 7,6 puntos en el mes de junio.